La agrupación Contracorriente que nos presenta hoy a los genoveses. Vamos tirando. Gracias. 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 Veinte años que ha tardado el Antonio López. Pour quitar la familia de los monarcas. Quitarla un poquito más tiene que borrar as del patriarca. Y luego el otro, a la basura, la de aguacar, que habrá gastado esa criatura. Fueron quedando, de poco a poco, todos los infantes. Y el abuelo que se empeña, que salga de fondo hasta el elefante. Y luego la decisión, si mejor con el bastón, o mejor con la muleta. Pintarle una guillotina y lo despedimos a la franceta. Fueron colón que me enseñara, con su dedo inquisitivo. No es fraternal y le digo, mío, 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 mío. Nosotros los jeroveses queremos a los peperonis, porque son de la familia, aunque sean españoles. Nuestro jefe era el gran alcabones, que lo bebieron al turco, porque al quinta no pagaba. Pues ese es un cagarruta, si lo compara, porque al quinta no pagaba. El gran pico con leones, quedó sorprendido cuando vino a España. De los superladrones, que son el granado, que está ya un repada. Y se quedó boquiabierto, de como en España, su leana los jueces. Porque si alguno se pone chungo, le echan a la puta calle, o se rompe el ritmo duro. Porque si alguno se pone chungo, le echan a la puta calle, o se rompe el ritmo duro. Y si alguno se pone chungo, tranquilo compadre, puse fuerte, no te van a abandonar. En el próximo consejo, ellos te van a abandonar. ¡Qué pena de coque a la botella! Este año no se presentan las elecciones. No hay como la casa de uno para tocarse bien los mojones. ... ¡Gérate, esa mujer, con tanto tiempo, va a cabar alta, de botellines, que son sus nietos. ¡A qué va! ¡Oh, por culo ahora, esa señora, prepárate, José María, que por fin ha llegado tu hora! En el terreno sexual, lo de las pelas y las manzanas Si aquello es único seco que andan, se tome por la mañana En el terreno sexual, lo de las pelas y las manzanas Y me encuentro con color que me señala con su pedo inquisitivo Me está temblar y le digo ¡Pío, pío, 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 pío Nosotros los que no besen dejamos con los cubanos Pero con los de Miami, esos son nuestros hermanos Los que viven en los Estados Unidos Conocen la democracia y los derechos humanos Aunque a veces con los niegros al amor y se le va la mano En la Cuba de los Castro no hay libertad de presión y prensa Mientras que los marines matan periodistas en propia defensa Juan Sanamor es un exenso de cómo funciona su gran democracia Y cuando condenan a algún pari a los pibes en la silla eléctrica Y el marco de humanitaria Por eso lo que no es el nombre No queremos nada en esta isla Donde la salud y la educación son un derecho fundamental Y eso es una clara muestra de falta de humanidad ¡Aplausos! Donde la salud de la turquía Sé que nos matan comones Para explicar las razones Siempre lo incimos y no repartimos La mierda que sale del bote Tú, díte, blanco, yo, como, en negro Y lo que baja, que baja, que sienten Todo es de pisa en este gobierno Los españoles son todos mi negros Me regalas tu voto, me regalas tu risa Y te miro a la cara y me parto de risa Como lo que no vete, vivo de los beberos Y en las elecciones ya lo veremos El pobre agente muta en la mano, no lo sabía Que con la que no besaba chuna, él se le pía Y la reía, prepara la vida, su evasión Arrancó el coche, tiró la foto y se la tomó El pobre agente, como un pede de buri, leía a esa mujer Hasta que nunca salí muy tranquila, no hay contraria Yo soy la ex, me y un policía, pagina y nada No tengo tiempo para tu multa ni tu consta Los barrios han perdido la mesa de otra y otra canta Ya no saben qué decir Habla por el tramao, se anda por la rama Que de nosotros no se puede reír A reír, le doy así, quiero con los barrios Pa' que cante de los gobernís en el peor A reír, le doy así, quiero con los amigos aquí Solo chiquitín para vivir Ah, solo chiquitín para vivir Reforma, salva de gente No roba de aquí y de allá No quiere hablar, algo tiene que ocultar Mariano, entrégate ya Por fin han llegado los carnavales Con las letras en tu tierra Ya no ponemos los traes y cantamos para usted Con humor y con placer Pero con tal mercar Con la rabia pura de los que no pasan mal Ya se van los traes y cantamos para usted Y otros puertos no se esperan para cantar Que aún el carnaval no se termina Sigue la fiesta, sigue la fiesta Ya se van los traes y se van los traes y cantamos para usted Y otros puertos no se esperan para cantar Y aún el carnaval no se termina Sigue la fiesta, sigue la fiesta Y otros huynos que no se termina Sigue la fiesta de la fiesta Y otros puertos no se termina Y aún el carnaval no se termina Sigue la fiesta, sigue la fiesta